Le pregunto cosas puntuales, repuestas cortitas, sino cosas puntuales, por favor, señor Sebaldoria Medina. ¿Cómo define, en una sola palabra, a Evo Morales? Destructor de empleos. Álvaro García Linera. También cómplice en destruir empleos. Juan Ramón de la Quintana. Uy, tenebroso. Manfred Reyes Villa. Ese candidato, no conozco todavía su propuesta de ingeniería de trabajo, entonces no podía dar una opinión sobre él. Leopoldo Fernández. Un ex prefecto que sufre la injusticia. Rubén Costas. Un buen prefecto. El cardenal Julio Terrazas. Un boliviano notable, un boliviano un ejemplo. ¿Qué opina de la huipala? La huipala es una, es un símbolo de una parte del país. Tal vez en el occidente, en algunos lugares del occidente, tenga su significado, pero no es un símbolo de todo el país. El rojo, amarillo y verde es de todos los bolivianos. ¿Coca cero, Samuel? No, cocaína cero. Porque le decía, hay coca para el consumo tradicional. Déjeme entrar a su lado personal. ¿Cuánto tiempo duerme usted al día? ¿Cuánto tiempo duerme usted al día? Seis horas. Además de Bolivia, ¿en qué otro país le hubiera gustado nacer? No, ningún otro. ¿Cuántos autos tiene, Samuel? Uno. Un solo auto. Un solo auto. Sigamos, por favor. Con la idea de seguir conociendo más detalles de su propuesta, ¿cree usted que se debe disminuir los impuestos a las petroleras para mejorar la inversión privada en el sector de los hidrocarburos? No, no. Yo soy el primer boliviano que el año 2002 planteé la meta de subirle el impuesto al 50% a las empresas petroleras y eso se cumplió con la ley 3058. Yo creo que en este momento es importante dar incentivos a las petroleras que inviertan en el país, pero eso no pasa por bajarles los impuestos, sino por incentivos que pueden ser de carácter fiscal o de otro tipo. Bueno, Raika Flores, jefa de redacción de Correo del Sur, está esta noche con nosotros Raika Enzucre. Muy buenas noches, bienvenida a Diabé, usted elige. Don Samuel, como empresario, ¿qué tipo de contratos tiene con el gobierno? Yo no tengo ningún contrato con el gobierno. Para comenzar, la empresa cementera es una empresa que no hace obras públicas, no tiene contratos con el gobierno, ni deudas tampoco, por si acaso. Se dice que el programa Evo Cumple, sin embargo, se hace con cemento. ¿Y su cemento, don Samuel? Bueno, para comenzar, le digo que en Bolivia hay cuatro empresas cementeras y el Estado no compra cemento. Si se hace alguna obra, se hace una licitación, una empresa privada es la que gana el contrato y son las empresas privadas las que compran el cemento. Es que no me compra ni poco, ni mucho, ni nada. Pero le compra, ¿cuánto le compra? No, no me compra, no me compra, porque les reitero, se hace una licitación para hacer viviendas o casas o lo que sea y gana una empresa privada. Y son las empresas privadas las que compran de Coboce, de Cochabamba, que es una cooperativa, de Itacamba, aquí en Santa Cruz, o de Soboce. Osvaldo. Don Samuel, en su programa usted no especifica nada acerca del apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa hacer con este sector? A ver, nosotros consideramos que las Fuerzas Armadas tienen que trabajar en el mismo objetivo que todos los bolivianos. Y ese objetivo es derrotar a la pobreza, derrotar al subdesarrollo. Creemos que las Fuerzas Armadas no tienen que tener un solo programa específico, sino trabajar transversalmente, por ejemplo, en apoyo a la educación, en apoyo a la producción y en una serie de programas. Don Samuel, usted promueve la producción nacional, ¿verdad? Sí, señor. ¿De qué marca su camisa, don Samuel? Mi camisa debe ser, es Lacoste. Lacoste, que no es boliviana. No, tengo algunas prendas bolivianas y otras prendas que no son bolivianas. Por ejemplo, ¿qué de boliviano usted se pone todos los días? ¿Son ropa? Por ejemplo, mi cinturón. Mi cinturón me lo he comprado aquí en Santa Cruz. ¿Quiere mostrarme un segundo, por favor? Claro que sí. Este cinturón es de Santa Cruz. Sí, me lo he comprado en el pasaje de la Recoba, aquí en Santa Cruz. ¿El pantalón? El pantalón espaseño. Espaseño. ¿Hecho por quién? ¿Lo sabe? Sí, sí. Mi sastre es el sastre Mendizaba. ¿Y los zapatos, don Samuel, dónde son? Los zapatos son un regalo. No son bolivianos. No son bolivianos los zapatos. No son bolivianos. Estamos, por favor, con Claudia. Usted propone aumentar la exportación de gas a Argentina y a Brasil y comenzar a vender también a otros países como Paraguay, Uruguay. ¿Usted exportaría gas boliviano a Chile, a Estados Unidos? Yo vendería el gas a todos los que paguen un buen precio. Creo que claramente el error que ha cometido este gobierno es ideologizar la política comercial. No hay que mezclar las cosas. Hay que vender el gas a todos los que paguen un buen precio para generar más recursos para la educación, para la salud, para invertir esos recursos en generación de empleo en Bolivia. El pasado domingo, en este mismo estudio, Manfred Reyes Villa señaló que su programa fue elaborado en el extranjero. Esto a raíz de que usted hizo una crítica de que no debatirá absolutamente con Manfred Reyes Villa porque es un candidato copión. ¿Insiste en eso? No, yo debatiría con Manfred cualquier momento y seguramente algún canal nos va a invitar en su momento. Yo lo voy a hacer con gusto, no tengo ningún problema. Pero reitero, creo que el debate importante es entre Evo Morales y Samuel Doria Medina sobre el tema del empleo, porque yo soy el que genera trabajo y él es el que destruye el trabajo. ¿Por qué dijo copión? No me queda claro eso. Bueno, porque justamente estuvimos en la Red Uno en algún momento y yo hice un anuncio, hace dos domingos, hice un anuncio de programa estrella de créditos de mil dólares para un millón de familias bolivianas y al día siguiente ese candidato sale y dice que tiene un programa para dar mil dólares a todas las familias bolivianas. Entonces, me remito a la prueba. Permítame un segundo, porque Manfred Reyes Villa tiene una pregunta para usted, don Samuel, por favor. ¿Por qué no ha logrado igual que la mayoría de los bolivianos que querían realmente recuperar la democracia, recuperar la paz, recuperar la unidad, de sumarse a todos estos departamentos que se articulan? Además, la mayoría quería un frente único. Bueno, estoy trabajando por la democracia del país, estoy trabajando para frenar los abusos del MAS y para que los bolivianos nos dediquemos a lo importante que es la generación de trabajo y mejores oportunidades económicas. El vicepresidente de la República, candidato, el candidato, también ha preguntado a Samuel. Escuchemos, por favor. Yo me he visto un poco energúmeno a nuestro candidato de la derecha opositora. Yo le pido que se sosegue un poco. No le cae el papel de malo ni de firme, no le cae. Es un hombre, trabajador, está bien. Tiene derecho a llegar con alguna bancada al Congreso, pero no le cae la parada de gallito. No, no, no es para eso. Samuel Donia Medina, esto viene a consideración o a raíz del tema de los huevos en la Plaza Murillo, de cómo usted está saliendo a los spots de televisión. No sé si con otra pinta, con otra cara, malo, renegón, don Samuel. ¿Qué dice usted? A ver, John, la gente de todo el país me dice que tiene derecho el pueblo a escuchar un debate. Y yo he pedido con mucha firmeza que haya un debate porque este gobierno ha sido incapaz de generar trabajo en estos últimos cuatro años. Y es un tema muy serio el hecho de que medio millón de compatriotas bolivianos hayan tenido que irse a buscar trabajo a España, a la Argentina, y por tanto se han partido familias, se han generado muchos problemas. Y por eso voy a estar con toda la firmeza para exigir el tema del debate para hablar sobre el trabajo en Bolivia. Gracias.